Bueno, estamos aquí frente al Ayuntamiento de Baracaldo, hemos puesto una mesa informativa con unos carteles que pretenden visibilizar la situación de las personas sin techo, tanto en Baracaldo como en otros lugares. Y estamos repartiendo un caldo caliente para combatir un poco el frío, un frío al que se ven expuestas estas personas durante las noches que pasan a la intemperie. Y lo que pretendemos con esta acción es denunciar las políticas municipales que son escasas y son las responsables de que en los últimos años hayan fallecido tres personas en las calles de Baracaldo. Esto es a causa de que las políticas tomadas por el Ayuntamiento no son efectivas. Creemos que el aumento a un mes es insuficiente, el aumento de plazas en solo seis plazas también es insuficiente. Y bueno, consideramos que además el municipio tiene recursos suficientes para hacer frente a estos problemas.